Amigos del canal de Mimini Hi-Fi, hola yo soy Ricardo Méndez, estoy en la ciudad de Nueva York y hoy vine a probar nuevos aires, estoy justamente en Brooklyn, Nueva York, visitando una tienda que se llama Rough Trades en New York City y bueno pues es de allá de donde dice Rough Trades, como hasta por acá donde voy a entrar, es una tienda que se ve bastante grande, se ve buena, o sea tienen hasta programación, quiere decir que tienen grupos musicales aquí, entonces si es una tienda grande y bueno pues vamos a ver que nos encontramos Rough Trades, New York No se donde empezar, esta muy grande Aquí en Rough Trades Records tiene buena sección de discos autografiados, están autografiados por los artistas, este es de Cirrus After Sex, está autografiado, autografiado por Drive-By Truckers y así hay varios, hay muchas bandas locales, es también interesante Dices autografiados y bueno, todo lo que ha sido listo de nuevo lanzamiento, pero voy a buscar las cosas bienes Dices autografiados y bueno, todas las personas en?.. Gracias por ver el video. 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 Gracias. We'll be closing in about 10 minutes or so. Gracias. We'll be closing in about 10 minutes. We'll be closing in about 10 minutes. This is the movie. We'll be closing in about 10 minutes. 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 Bill Joe. Bill Joe. We'll be closing in about 10 minutes. 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 We'll be closing in about 10 minutes.